Hola gente, se nos viene la navidad y muchos parecieran querer tomar la realidad, meterla en el freezer hasta el 6 de enero y dedicarse al relax y la cerveza. Pero si tienes un mínimo de sentido sobre lo que significan realmente estas fechas, sabes que no puede ser así, que si el sentido de la navidad es compartir y auxiliar al olvidado, acoger al relegado y recordar al ausente, no se puede otra cosa que vivirla bajo esos preceptos, denunciando los héroes de nuestro tiempo, cuestionando a los apáticos que se llegan a acoger el ruego del desamparado que grita desde la calle y pidiendo, si tienen la fe, para que el niño Dios nos dé lo suficiente para compartirlo con los nuestros y quienes más lo necesitan, para pedir la paz, pero no la versión pirata de paz que nos venden desde el Carmen, que no es otra cosa sino una orden de sumisión, sino la verdadera paz, esa que no pueden hacer sino de la verdadera justicia, por los muertos, los torturados, los secuestrados, los desaparecidos, los exiliados y los presos. Ojalá que el niño Dios nos regale eso que no compra ningún aguinaldo, conciencia. Bueno, eso es todo por hoy, cambio y chao. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.